¿Qué es lo que yo considero más importante para que hombres y mujeres se unan para la construcción de una mejor sociedad? Es entender que vivimos juntos en este mundo, que al final del día la mujer somos más, un poquito más de la mitad de la humanidad y tenemos que empezar a generar una conciencia de cooperación entre hombres y mujeres. Y solo lo vamos a lograr cuando entendamos que tenemos realmente que despertar y estar convencidos que uno solo no puede, pero que unidos podemos lograr cualquier meta que nos impongamos en la parte empresarial, política, cultural, social. Esto nos hará crear sociedades que verdaderamente nos permitan vivir lo que merecemos. Y eso es vivir con plenitud, vivir mucho más en paz y obviamente buscar eso que al final del día todos queremos como seres humanos, que se llama felicidad. Los ciudadanos tenemos que involucrarnos todos para poder desarrollar todo el potencial que tiene la mujer apoyando los diferentes movimientos que hoy existen, uno de ellos por ejemplo, FOCO, este Ford de Cooperación Unidos para la Mujer, en torno a cerrar esa brecha tan grande que tiene la mujer. No es nada más la mujer por las mujeres, es hombres y mujeres para cerrar esa brecha que por mucho es más grande de la mujer que del hombre. ¿Por qué? Porque solo cerrando eso vamos a poder llegar a ese justo medio, hombres y mujeres, para poder juntos avanzar y lograr todos esos proyectos que requerimos, empezando por la familia misma. Yo crecí en un espacio en donde no tenía las mismas oportunidades que los hombres por el solo hecho de ser mujer, en un lugar en donde yo no tenía reconocimiento por el solo hecho de ser mujer, no importaba cuánto lograra, cuántas cosas hiciera yo, simple y sencillamente siempre se esperaba más y más hasta que lo entendí y decidí que tenía que empezar por mí, que el reconocimiento me lo tenía que dar yo, que las oportunidades las iba a buscar yo y los espacios los iba a abrir yo y que no iba a competir con nadie, ni con hombres y por supuesto tampoco con mujeres, que iba a competir exclusivamente conmigo.